¿Qué es el temblor? Un temblor que nunca ocurrió a pesar de que lo informaron los gobernantes de la Ciudad de México y de Puebla. A las 12.40 del mediodía se activó la alerta sísmica. Habitantes de la Ciudad de México salieron de casas, oficinas y edificios como marca el protocolo. El jefe de gobierno Martí Batres confirmó que un sismo se había sentido en el sur y centro de la Ciudad de México y aventuraba el posible epicentro, Puebla, Guerrero o Morelos, cualquiera de los tres de siempre. Las imágenes de gente evacuando se repitieron en Morelos y Puebla, donde también se escuchó la alerta. Ahí el gobernador Sergio Salomón Céspedes aseguró que también había sentido el temblor y hasta epicentro le puso, Chautla, Puebla. Nada más le faltaban los grados Richter. Pero pasaba el tiempo y el Servicio Sismológico Nacional no informaba la magnitud del temblor, como regularmente ocurre minutos después de un evento así. Y las dudas surgían también en las redes sociales. ¿Será que mientras bajaba las escaleras fue cuando tembló? Se preguntaba la senadora Citlaly Hernández. Y como ella, miles que no sentimos el sismo. Tuvieron que pasar 25 minutos después de la activación de la alerta sísmica para que el Sismológico Nacional informara que no había temblado, a pesar de la confirmación del jefe de gobierno y del gobernador de Puebla, quienes sí sintieron el temblor. Sí, yo sentí una vez un temblor que nadie más sintió, pero fue ahí en los pibos. Y solamente se sintió ahí. Y a la misma hora, levantaron la mano los culpables del error. El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el CIRES, reconoció que durante los preparativos para el Simulacro Nacional del próximo 19 de septiembre, se les disparó sin querer la alerta sísmica. Aceptada la pifia, a los gobernantes que sintieron el temblor, no les quedó más que borrar sus posteos en redes sociales. Sí, yo sentí una vez un temblor que nadie más sintió. Pero los miles que evacuamos con la falsa alarma, nos quedamos con la misma pregunta que se hizo la senadora Citlaly Hernández. ¿Y el susto? ¿Quién lo compone? Tal vez solo el gusto de que el epicentro de todo fuera en París, donde los clavadistas Osmar Olvera y Juan Celaya tienen una teoría de lo que pudo desatar las alertas sísmicas tras ganar su medalla de plata. Cuando el público vio y se emocionó, me emocioné aún más. Que puso a vibrar todo el edificio, seguro que si alguien traía una escala de Richter, ahí se tuvo que haber marcado algún medio terremoto. Pues eso seguramente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!